Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comunicándonos con toda la gente del Valle San Quintín, la comunidad de aquí de Ensenada. Soy el maestro Paulo Alfredo Montoya Ortiz, director general de ITESI Preparatoria y de la Universidad de Ensenada. Estamos reportándonos con ustedes desde el Laboratorio de Innovación Virtual Educativa de nuestra institución. Es un enorme gusto para mí, la verdad. Estamos de manteles largos el día de hoy en nuestra institución porque estamos viviendo un momento histórico para nosotros. Estamos dando prácticamente el banderazo de salida al resultado de trabajo que se ha venido haciendo desde ya hace algunos meses. Como ustedes saben, desde el pasado mes de marzo, la forma de hacer las cosas ha cambiado. La situación de la pandemia nos exige en estos momentos a ser innovadores. Nos exige ser creativos, buscar soluciones. A través del sistema eLife, que es el sistema que ha sido desarrollado por todo el equipo de trabajo y el equipo de producción de nuestra institución, estamos totalmente dispuestos a trabajar de una forma muy colaborativa con todos ustedes porque estamos seguros que a través de la implementación de este sistema, este nuevo sistema de enseñanza, va a permitir que todos ustedes vivan una nueva experiencia, una nueva forma de aprender, una nueva forma de estudiar. Queremos que se sientan confiados, que se sientan totalmente tranquilos porque toda la que sea posible para nuestra institución, aplicar la tecnología y ponerla al servicio de la educación, lo vas a vivir a través de la experiencia eLife. ¿Qué es para ti la educación en línea? Seguramente no es lo mismo que para nosotros. Nosotros estamos aplicando la tecnología, nosotros la estamos poniendo al servicio de tus enseñanzas y de tus aprendizajes, a la adquisición de nuevos conocimientos. Atrévete a conocer el sistema eLife. Es un sistema novedoso, es un sistema que seguramente te vas a sorprender. A través del sistema eLife, siéntete tranquilo. El proceso de enseñanza-aprendizaje continúa desde donde quiera que tú te encuentres sin importar los recursos con los que cuentes. Nosotros nos vamos a encargar de que tú puedas continuar. En ITESI Preparatoria y la Universidad de Ensenada, tus aprendizajes no se detienen. Continúa avanzando. ITESI Preparatoria y la Universidad de Ensenada atienden en forma responsable las necesidades que tú tienes. No lo olvides, estaremos muy en comunicación contigo para que conozcas todos los detalles del sistema eLife, laboratorio de innovación virtual educativa a tu servicio. Y recuerda, no te desconectes. ITESI Preparatoria y la Universidad de Ensenada. Buenos días, muchachos. El día de hoy estamos en la clase ya número 4 de nuestro curso de física 2. Como les había comentado anteriormente, bueno, ya esta sesión, a número 4, vamos a iniciar un tema distinto que es la electricidad. En las 3 clases anteriores estuvimos viendo lo que es hidráulica, lo que son los líquidos, los fluidos, ¿verdad? Ahorita ya estamos pasando al siguiente tema que es la electricidad, ¿verdad? Entonces, nuestro curso es de física 2, estamos en décimo bimestre, ahí está mi nombre, la profesora Claudia, y vamos a comenzar. ¿Qué es la electricidad? Bueno, la electricidad es un fenómeno físico que va a originarse por cargas eléctricas estáticas, quiere decir que esas cargas no se mueven, o en movimiento, y por su interacción. Cuando una carga se encuentra en reposo, produce fuerzas sobre las otras que están a su alrededor. Si la carga se desplaza, también produce fuerzas magnéticas. Hay dos tipos de cargas eléctricas, hay unas que son positivas y hay otras que son negativas. Entonces, vamos a llamar electricidad al movimiento de los electrones. Entonces, bueno, miren, la electricidad fue descubierta por un señor que se llamaba Tales de Mileto, griego, y él frotó ámbar en un pedazo de cuero, y se dio cuenta que algunas partículas se le pegaban, se le pegaban, pues, cositas así que estaban en el piso. Entonces, ese fenómeno, pues, es conocido como electricidad. Es como cuando, por ejemplo, nosotros agarramos un globo y lo frotamos en nuestro cabello, y que el cabello comienza a hacerse, pues, así todo largo. Ahí estamos electrizando, ¿verdad? Entonces, hay muchos fenómenos que están atribuidos a la electricidad. Entonces, como les digo, va a ser un fenómeno que se va a originar por las cargas, las cargas que tienen todos los cuerpos. Acuérdense que todos los cuerpos están formados de una cosa que se llama átomo. Pues, esos átomos tienen cargas tanto positivas como negativas. Entonces, cuando esas cargas están en reposo o en movimiento, ¿verdad? Ahí se produce este fenómeno. O sea, hay fuerzas magnéticas que producen este fenómeno. A ver, como esta actividad ya la estábamos haciendo, ¿quién me puede dar otra definición de electricidad? Tomamos la participación, muchachos. A ver, ¿quién quiere participar? Elizabeth, Cassandra, Fernández. Yo, bueno. A ver, David, dime. Ah, pues, yo siento que la electricidad es una energía que produce efectos luminosos, mecánicos y caloríficos. Ajá, exactamente, la electricidad se produce. ¿Qué más? Por medio de una excitación, ya sea a cambio de electrón o protón, empieza a emanar ese tipo de energía, ¿no? De energía. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga otra diferente? Alguien más, ¿nadie? Bueno, entonces, a ver, adelante. Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Excelente. Eso está muy bien. Es un concepto muy, muy, muy bien. Excelente. Bueno, pues, sin electricidad, prácticamente nuestra vida sería otra, ¿no? Entonces, pues, es una cosa importante. Bueno, ahora, ramas de electricidad. Miren, la electricidad se va a dividir en dos ramas. Tenemos la electrostática. Ustedes siempre que digamos la palabra estática es algo que está quieto, que no se mueve. Entonces, la electrostática va a estudiar las cargas en reposo y la electrodinámica estudia las cargas cuando se están moviendo. Sí, la palabra dinámica es movimiento, ¿ok? Ahora, ¿qué es una carga eléctrica? Bueno, es una propiedad que nace de la estructura misma que tiene la materia y de su estructura atómica. Acuérdense que ya les dijimos que toda la materia está compuesta por átomos. Entonces, tienen los átomos el mismo número de cargas positivas y el mismo número de cargas negativas. Y además, también tienen unas partículas que no tienen carga, que son unas partículas que se les llaman neutras, ¿verdad? Ahí voy a hacer el paréntesis. Las cargas positivas se llaman protones y las cargas negativas se llaman electrones. Y las cargas que están neutras se llaman neutrones. Y entonces, esos tres elementos tienen un átomo. Hay muchos modelos atómicos, Rutherford, Dalton, o sea, varios físicos hicieron su modelo atómico, pero se quedó en que tiene un núcleo y que en ese núcleo tiene el mismo número de protones y electrones, ¿verdad? Perdón, de protones y neutrones. Y los electrones están en la parte de afuera, ¿verdad? Están ahí moviéndose, ¿ok? Bueno, ahora, el principio fundamental de la electricidad es que las cargas, fíjate bien, las cargas del mismo signo se repelen. Y las cargas que tienen signo contrario se van a atraer, ¿sí? Que cuando ya es eso, también lo usamos nosotros en la vida diaria, que dicen que, pues, dos personas que son muy parecidas, pues, chocan. Y las personas que son distintas, pues, se atraen. Entonces, los cuerpos con cargas semejantes se repelen. Aquí tenemos negativo y negativo, pues, esas se van a repeler. Los cuerpos con cargas diferentes se atraen. Positivo y negativo se van a atraer. Y los cuerpos con cargas semejantes se repelen. Tengo positivo y positivo, también se van a repeler. Por ejemplo, los imanes. Los imanes tienen la polaridad positiva y negativa. Cuando tú veas que dos imanes se pueden juntar, es porque uno está negativo y positivo. Lo estás agarrando de ese lado. Y si ves que no se pueden juntar, es porque ambos tienen la misma carga. Y eso lo podemos ver muy, pues, físicamente en los imanes. Ahora, ¿cómo puedo yo electrizar un cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer que un cuerpo tenga electricidad? Entonces, bueno, la primera es el contacto. Se puede cargar un cuerpo con el solo hecho de tocarlo. Ambos quedan con el mismo tipo de carga. Es decir, si toca un cuerpo neutro con otro de carga positiva, el primero también va a quedar con carga positiva. Y tenemos el caso de este muchacho, ¿verdad? Que está tomando esto de aquí. Y, bueno, es electricidad y el cabellito se le levanta. Ahora, frotamiento es, o sea, el contacto es con el solo hecho de tocar al otro cuerpo. No sé si les ha pasado que cuando hay mucho viento o hay vientos de Santana y toda esa, tocas a alguien y te da toque, ¿verdad? Ese sería por contacto. Frotamiento es, pues, obviamente, al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, ambos se cargan. Uno se va a cargar con carga positiva y el otro se me va a cargar con carga negativa. Los cuerpos electrizados por frotamiento producen pequeñas chispas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si tú te frotas un globo sobre tu ropa, los dos tienen carga neutra, lo empiezas a frotar y uno va a quedar cargado positivamente y otro negativamente, ¿sí? Tenemos también este de las cargas, este, bueno, esto ya viene lo mismo, de cargas positivas se atrae, cargas iguales se van a repeler y cargas diferentes se van a atraer. Y la inducción, un cuerpo eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro, ¿sí? Entonces, un cuerpo que tiene, está cargado eléctricamente va a atraer a otro que no está cargado, que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, las cargas con signo opuesto a la carga del cuerpo se acercan a este, ¿verdad? Entonces, estas son las tres maneras en las cuales yo voy a poder electrizar un cuerpo. Contacto con el solo hecho de tocarlo y la carga que yo, por ejemplo, si yo estoy cargada negativamente y toco a otra persona, esa persona también va a quedar con mi carga negativa. Frotamiento, pues, es cuando frotas dos cuerpos neutros, uno va a quedar con carga positiva, otro va a quedar con carga negativa. Y la inducción es cuando un cuerpo cargado eléctricamente atrae a otro cuerpo que está neutro, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son los tipos de materiales. Miren, hay tres tipos de materiales. Los materiales conductores son los que permiten fácilmente que pasen las cargas eléctricas a través de ellos, ¿sí? Por ejemplo, los metales, el cobre, el oro, son materiales que conducen fácilmente la electricidad. Los aisladores o aislantes son los elementos que no permiten o que impiden o que les cuesta más trabajo que pase la electricidad. Y viene como ejemplo el caucho, los plásticos, el vidrio, la porcelana, la mica y el papel. Y los semiconductores son aquellos que a veces son conductores y a veces son aislantes, ¿verdad? Y esos generalmente se hacen en laboratorios, ¿verdad? Y vendría siendo el silicio y el germanio, ¿sí? Miren, los cables, por ejemplo, todos los cables están cubiertos de plástico. Si tuviéramos el cable todo solo, pues esto podría hacer que hubiera, pues ahora sí que, este, ¿cómo se llama? Pues alguna, algún choque de electricidad o un corte. Por eso se le pone, se les cubre con plástico, ¿por qué? Porque el plástico, pues es un aislante, ¿sí? Otro aislante también, por ejemplo, otro caso sería cuando tú, por ejemplo, le pones de ese tape negro a las cosas, porque si están así los cables completamente pelones, se podría decir coloquialmente, pues eso puede producir un toque. Entonces, siempre tiene que tener el material conductor, generalmente está cubierto con algún aislante. A ver, ¿quién nos quiere dar un ejemplo, otro ejemplo de conductor? Ya dijimos que el oro, el cobre. ¿Qué otro elemento será conductor? ¿Quién es? Los metales. Sí, los metales, ya dijimos, pero otro. Ah, a ver, a ver, a ver, déjame ver. Sucio, la plata. La plata. La plata no es conductora. Sí, pues la plata, los metales en sí, ¿verdad? Bueno, los aislantes, pues tenemos, ya les dije, el plástico, el vidrio es un aislante, la porcelana, hay unas cosas electrónicas que se llaman resistencias, la que la vamos a ver en la clase que sigue, la resistencia es de porcelana, ¿verdad? La resistencia, como su nombre lo indica, es para que, ¿quién es el que está rayando aquí en el, en el, ¿cómo se llama en el pizarrón? ¿Quién es? Muchachos, si están rayando y luego esas cosas aquí en la clase, vamos a terminar la clase. Sí, este, miren, les he pedido yo mucho respeto en esta clase, la clase pasada, creo que, o hace dos semanas también hubo una persona sin camisa, entonces, yo sí les pido bastante respeto porque estamos al aire y porque estamos en el salón, se supone que es como si estuviéramos en un salón de clases virtual, entonces, si no les interesa la clase, pueden retirarse. Ah, pues se muestra para todos, Fernando, ¿ok? Tenga mucho cuidado. Bueno, entonces, les decía que ese material, la resistencia, ¿sí?, está hecha de porcelana y cuando tú la conectas en un circuito, pues hace que no pase tan fuerte la corriente, ¿verdad? De hecho, si esa resistencia no funciona o se rompe o algo, pues se va a ir toda la corriente y se puede quemar el motor o se puede quemar lo que esté conectado, ¿verdad? Entonces, continuamos. La ley de Colum, miren, aquí vamos a empezar a ver lo que es, hay dos leyes que vamos a ver. Para esta ley, muchachos, para la ley de Colum, sí ocupamos la calculadora científica porque la fórmula tiene una constante y esa constante tiene que introducirse en una calculadora científica. En una calculadora normal no se puede meter, pues, entonces, hay que conseguir la aplicación. Yo sé que ahorita no estamos como para andar gastando tanto ni nada, pero lo que pueden hacer es lo siguiente. Bajen una aplicación para su celular, que sea de una calculadora científica o, bueno, de las que están ahí pueden usarla. Entonces, fíjense bien lo que nos dice la ley de Colum. Colum fue una persona muy importante en este tema de física, en esta área de la electricidad. De hecho, las cargas eléctricas, que ya las vimos ahorita, se miden en Colum, ¿sí? Una carga de 20 Colum, 30 Colum, no sé, 10 por 5 a la 3 Colum. O sea, la carga se mide en Colum, así como vimos que la fuerza se medía en Newtons, que es el apellido de Isaac Newton. Así este señor, él era francés y, bueno, él hizo varias aportaciones en cuanto a la electricidad, el campo eléctrico y todo lo que involucra este tema. Entonces, nos dice, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Fíjense, bien, en pocas palabras, nos está diciendo que dos cargas en reposo van a multiplicarse entre sí, aparte por la constante, y lo vas a dividir entre la distancia que la separa. Entonces, ¿qué nos va a dar de respuesta a esta cosa, en pocas palabras, la ley de Colum? La fuerza. Hace cuenta, visualiza que tú vas a tener dos cargas, visualiza dos bolitas. Entonces, están separadas cierta distancia. Entonces, la ley de Colum te va a decir con qué fuerza te van a atraer o se van a repeler. Eso es lo que te va a dar la ley de Colum. O sea, te va a decir, estas dos cargas se atraen con 100 newtons, con una fuerza de 100 newtons, o estas cargas se repelen con una fuerza de 200 newtons. Eso es lo que te va a decir. Entonces, eso es lo que te va a dar de resultado la ley de Colum, ¿verdad? Si yo tengo dos cargas, ¿con qué fuerza se van a atraer o se van a repeler, ¿verdad? Para que funcione el cálculo plenamente certero, esas cargas deben de estar en el vacío. Nosotros aquí en la Tierra no estamos en el vacío completamente porque tenemos aire, ¿verdad? Hay aire. Entonces, eso modifica un poquito el resultado, ¿verdad? Entonces, para que esta ley dé completamente el resultado exacto, las dos cargas deben de estar en el vacío, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí alguna duda. Esa vamos a hacer unos problemas, pero los voy a dejar para la siguiente sesión. Voy a pedir que también sean Telmex. Espero venir y grabar con ustedes para que veamos los ejercicios, pero les encargo muchísimo para la siguiente clase que consigan, ya sea la calculadora científica o que consigan la aplicación para poder introducir este número. Es un número que es 9 por 10 a la 9. Eso es lo que vale esa constante. Y, de hecho, como las cargas son cosas tan pequeñitas, no podemos decir una carga de 5 columns porque no es así. Sería una carga de 0.3 por 10 a la menos. También las cargas, como son muy pequeñitas y, de hecho, ni siquiera se pueden observar con el ojo, son números muy, muy pequeños. Entonces, todos esos valores se tienen que introducir a la calculadora con una calculadora científica, ¿ok? Bueno, ahorita lo que quiero que hagamos, les voy a poner aquí la clase, nuestra clase. A ver, ¿alguna duda? ¿Hay alguien que nos quiera hacer alguna aportación, que no le haya entendido algo, que nos quiera decir cómo se llama alguna situación? Mira, vamos a empezar con el primero. Vamos a tomar la participación. Sí, quiero que tomen la participación todos porque necesitamos, es muy importante que veamos esto de aquí. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Creo que es esta, ahí está. ¿Sí se ve? ¿O no? Bien. A ver, a ver, ¿quién me quiere decir? Cassandra, ¿qué es la electricidad? Yo puse forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, entre otros, y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Ok, perfecto. A ver, Fernando, ¿qué estudia la electrostática? ¿Qué estudia la electrostática? No, Graciela, ¿qué estudia la electrostática? O alguien que quiere, le dije que le iba a tomar la asistencia y la participación, muchachos. Sí, profesor, sí, profe. Ok, Mariela, adelante. Es la rama de la física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo. Exacto, exacto. O sea, para que sea más fácil, es cuando las cargas están en reposo. Electrodinámica, ¿quién nos quiere decir qué era la electrodinámica? Yo. Ok, Elizabeth, excelente. Es la rama de electromagnetismo que trata de la evolución temporal en sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento. Exactamente, son las cargas en movimiento. Bueno, ¿de qué es la carga eléctrica? ¿Quién nos las quiere decir? Yo, profesora. Adelante. Es un estado de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Un cuerpo. ¿De qué están formados los átomos? ¿De qué les dije ahorita que están formados los átomos? A ver, David. Protón, neutrón, electrón. Protones, neutrones, electrones. ¿El electrón qué es? El electrón es una carga negativa. Negativa, el protón es positivo. Una carga positiva. Y el neutro, los dos, ¿no? Creo. No es ni si es. A ver, ¿de qué estás hablando? Ajá, no es cierto. No te entendí. La que sigue, ¿qué carga tiene un protón positiva? Ahora, ¿qué es más grande, un protón o un electrón? A ver, ¿qué pusieron ahí? ¿Qué es más grande? El protón. Excelente. Los cuerpos con cargas iguales, ¿eh? No se atraen. No se atraen, se repelen, ¿verdad? Y con cargas diferentes, ¿eh? Se atraen. Excelente. Perfecto. O sea, ahí estaba el ejercicio. O sea, era muy sencillo. Fíjate, no quiero estar evidenciando gente, pero mira, de 22 me lo entregaron 10, muchachos. Y son cosas sencillas, ¿verdad? O sea, no se reprueben solos, como siempre les digo yo. Porque ese es el detallito. Si nos reprobamos solos, ¿por qué? Porque no hacemos las actividades como debe de ser. Ahora, me van a decir, ya dijimos que hay tres formas de electricizar un cuerpo. Contacto, ¿qué más? Frotamiento. ¿Y qué más? Inducción. Entonces, a ver, aquí ya tenemos que decir, un imán atrae objetos metálicos. Es frotamiento, inducción o, a ver, frotamiento, contacto o inducción. Un imán atrae, haz de cuenta que un imán atrae unos clips. ¿Qué será? Es por inducción. 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 Excelente. Es inducción, ¿por qué? Porque dijimos que la inducción es cuando un cuerpo atrae otros. Enchufar un aparato a la corriente eléctrica. Contacto. 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 Frotar vidrio sobre tela. Frotamiento. 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 Cuando una persona desciende por un tobogán y toca con la mano a otra persona, suele producirse una breve chispa. ¿Qué va a ser ese? Contacto. Contacto. Y deslizar los pies sobre un tapete. Frotamiento. 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 Ok. Ahí está la segunda, fíjate. Mira, te digo que si trabajamos se agiliza el asunto. Entonces, la ley de Colum, ¿qué dijimos que estudia o qué nos va a dar de respuesta esa ley? La ley de Colum. ¿Qué voy a obtener yo con la ley de Colum? La magnitud de cada una de las fuerzas. La fuerza con la que dos cargas se atraen o se repelen porque están a cierta distancia. Entonces, yo voy a saber si esas dos cargas con qué fuerza se van a atraer o se van a repelar. Y entonces se va a medir en newtons porque ya hemos dicho que la fuerza se mide en newtons, ¿verdad? ¿Las cargas en qué se miden? ¿En qué les dije ahorita que se iban a medir las cargas? El apellido del francés es este. Colum. Colum. Exactamente. Las cargas se miden en columns, la fuerza en newtons, ¿verdad? Entonces, teníamos esas dos actividades y dijimos, nos falta una tercera que ahorita voy a subir, donde vienen los materiales conductores, aislantes, semiconductores. Conductores, materiales que conducen fácilmente en electricidad, aislantes, materiales que no dejan pasar tan fácil electricidad. Y, por último, semiconductores que en ciertas condiciones conducen y en ciertas condiciones aislan. Y que son nada más, bueno, generalmente el silicio y el germán, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda? Ya les dije, la siguiente. Mande. ¿La madera es un conductor de electricidad? No, la madera es un aislante. La madera aislante. Ok. Es muy importante que, por favor, les digo, para la siguiente sesión necesitamos la, ¿cómo se llama la calculadora científica? Vamos a trabajar un poquito con la ley de Colum. Vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm, ya vamos a ver lo que es un voltaje, que es una corriente, que es la resistencia, que ahorita ya les hablé un poquito de la resistencia. Es un componente que sirve para que no pase tanto la corriente. Y vamos a ver también lo que es la potencia, la potencia eléctrica, que, bueno, eso, por ejemplo, lo vemos en los focos. Los focos, tú sabes que los focos, pues, tienen cierta potencia, se miden watts. Ya ves que ya sacaron los ahorradores, que, bueno, no es tanta potencia, pero consumen menos electricidad. Vamos a ver lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel, como los foquitos de Navidad, que los conectas y todos se prenden automáticamente. Y hay otros que es el circuito paralelo. Esa es como la instalación que tenemos en las casas, donde cada enchufe es independiente. Si nosotros las conectáramos en serie, pues, al momento que prendéramos una luz, todas iban a prender. Y cuando apagáramos, iban a apagar todas. No podemos tener eso en la casa, ¿verdad? Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver pura electricidad. Todo lo que estamos viendo ahorita, ley de Column, ley de Ohm, circuito en serie y circuito paralelo. Si ustedes gustan irse informando del tema, ir buscando qué es un circuito, qué es la ley de Ohm, adelante, ¿verdad? Adelante. Ya le subí el formulario y ahí vienen las fórmulas, ¿verdad? Pero si quieren, nos adelante. Lo que sí me interesa es la calculadora científica, porque si no podemos hacer esos cálculos y van a perderse. Pues, me ha tocado que cuando estábamos en el salón, había gente que no traía la calculadora y ahí se perdía o se iba al baño porque se desmotivan, pues, porque no pueden hacer los cálculos porque, pues, no sirve en la normal. Entonces, es importante que tengamos nuestro material para poder trabajar. Entonces, bueno, subo la última actividad ahorita que habla de los conductores, aislantes y semiconductores. Con eso terminamos el día de hoy. Fueron tres actividades pequeñitas, sencillas. No sé cómo la ven o cómo se sintieron. Muy bien, profesora. Muy bien, profesor. OK, excelente. Entonces, les mando un saludo, que estén muy bien y ojalá y pronto podamos coincidir físicamente. Pero, si no, seguimos virtuales echándole todas las ganas. Bye, bye. Lindo tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bye. 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 Bye.